hola mis amados ángeles en acción yo soy diana y te doy la bienvenida a este tu canal hoy el mensaje de nuestros ángeles nos invitan a que busquemos nuestro norte te encuentras en una encrucijada en este momento y no sabes qué camino tomar no sabes qué necesitas en tu vida creer y disfrutar en las cosas que te lleven a esa prosperidad pero no sabes tienes confusión en este momento pues te invito a que te quedes a escuchar este mensaje suscríbete al canal dale a la campanita para que así puedas recibir notificación de todos mis mensajes y todo lo que comparto aquí en el canal tú puedes hacer la diferencia compartiendo este mensaje con amigos y familiares y todos esos seres que necesitan un rayo de luz de esperanza y de amor déjame tus comentarios que son sumamente importantes para mí para incluirte en mis oraciones y peticiones diarias recuerda que a donde hay dos o tres orando por una misma intención dios el creador está en medio de nosotros dame un dedito para arriba si quieres seguir recibiendo mensajes de los ángeles para ti siempre al final de cada mensaje comparto contigo el decreto para el día de hoy y sin más vamos con el mensaje de nuestros ángeles para ti mi amado ángel terrenal es hora de elegir considerar las consecuencias antes de dar el paso reconocer el deber de tomar una decisión forzosa toda elección conlleva unas consecuencias cada paso de tu vida conlleva consecuencias son las que te han llevado a donde estás en este momento has llegado a una encrucijada en el camino y se te están pidiendo que tomes una decisión para perseguir tus sueños elegirás el sendero de la izquierda o de la derecha escogerás el camino menos transitado o el que ya ha sido utilizado por otras personas antes que tú es tu decisión sólo tuya ni las circunstancias ni los demás la pueden tomar por ti no te amilanes ni evites esta encrucijada acéptala y suéltala con amor ya que es importante para ti se valiente porque no importa el camino que elijas vivirás una experiencia rica y significativa has llegado lo más lejos posible en esta parte del trayecto y ahora te enfrentas a un dilema estamos aquí rodeándote esperando que pidas de nuestra asistencia la necesidad de cambio es inherente a él para poder evolucionar y mejorar tus circunstancias delimitadas a una sencilla pregunta en quien necesitas convertirte en que necesitas creer para disfrutar de una vida plena llena de prosperidad y abundancia hoy elige contestar de una forma honesta y desde lo más profundo de tu corazón así la decisión sobre el camino a tomar será sencilla sé consistente de la abundancia que te rodea ábrete a ella y te resultará más fácil trazar un rumbo porque el camino se te hará más visible gracias a tu intuición qué sabes cómo guiarte y hacia tu bienestar es por ello que deseamos que escuches tu corazón en lo más profundo de tu esencia la indecisión es extremadamente frustrante y te causará ansiedad desorientación y confusión en esta encrucijada no puedes quedarte inmóvil sin atravesar este camino evita la tendencia de dejar que otros decidan por ti qué sería como sutil rechazo asumir tu responsabilidad no les regales el poder a nadie si no toma una decisión estás tomando una una y debes responsabilizarte de ella si eso trae consigo circunstancias desagradables sé fuerte afianza tu fe el espíritu nunca se cansa de darte segundas oportunidades siempre puedes empezar de nuevo tras aprender esta valiosa lección ha llegado el momento de la verdad en tus relaciones que elegirás abrirte a la posibilidad del amor o seguir aislado profundiza y comprometete con tu ser debes hacer responsable tus verdaderos deseos y seguirlos sé honesto contigo mismo sobre lo que estás dispuesto a hacer a invertir y a dar y después escoges no te equivocarás si sigues adelante con tu ser en el camino de la verdad sabrás y estarás basada en la verdad y en la autenticidad porque habrás tomado una decisión consciente en lugar de simplemente continuar con ella por no estar solo independízate de cual sea tu situación sea que sea te situará en el camino hacia una experiencia amorosa más real conecta con ese ser único que habita en ti gracias tus ángeles mis amados ángeles en acción qué emoción una vez más nuestros ángeles nos están diciendo conecta con tu ser estás en una encrucijada no sabes qué camino tomar este es el momento que conectes con tu propia esencia ese ser único que te da las respuestas adecuadas a veces doloroso tener que tomar decisiones contundentes en nuestra vida pero son importantes para tu crecimiento a veces tomamos decisiones no tan positivas pero eran necesarias para tu crecimiento y entonces esto es lo que nos dicen los ángeles en la manera en que tú lo percibas en la manera en que tú lo veas en la manera en que tú lo abraces así será la respuesta a tu vida entonces hoy es el momento de tomar ese paso importante en tu vida esa transformación en tu relación esa transformación en tu vida personal y cuando digo personal no se trata de una relación con otra persona sino se trata de la relación personal con tu ser ese ser maravilloso que eres ese ser sabio lleno de amor de creatividad de sabiduría infinita entonces hoy conecta con ese ser y los ángeles te dicen estamos aquí contigo estamos aquí apoyándote pidenos la ayuda los ángeles no están ahí todo el tiempo están acompañándonos y dicen no estás solo pero por tu libre albedrío ellos están esperando que tú les llame porque ni Dios puede hacer nada por ti si tú no lo deseas y no lo pide y nos dice debes estar seguro ve a lo más profundo de tu corazón sé consistente y tomas decisiones con conciencia y que seas total responsable de tu vida porque somos muy fácil de culpar a otros de señalar a otros y no tomamos responsabilidad de nuestra vida culpamos las circunstancias las situaciones el tiempo al gobierno al amigo al vecino al padre al hijo a todos culpamos pero no tomamos la responsabilidad de nuestra vida y ahí es que cae lo que sale de ti regresa a ti y si tienes en este momento unas circunstancias que no te agradan en tu vida entonces cambia las reglas del juego cambia la perspectiva cambia la manera y los hábitos de hacerlo de esa manera si has tenido hábitos si has tenido creencias que no te han funcionado a este momento entonces cambia esa estrategia para que te puedas unificar con tu ser para que puedas sacar la mejor versión de ti y te atrevas a tomar ese paso y esa decisión a ese cambio de empleo quieres cambiar de empleo pero no te atreves porque no sabes quieres emprender pero tienes miedo las personas ricas no tienen miedo se arriesgan porque el fracaso no es una pérdida el fracaso es una oportunidad para crecer como ser humano y como persona entonces hoy nos dice siéntate analiza para que tomes esas decisiones no tomes decisiones por impulso sino tomarlas desde la conciencia analizando de todos los puntos de vista de todas perspectivas a eso nos invitan los ángeles hoy así que espero que este mensaje te motive a tomar 100% responsabilidad de tu vida y que puedas tomar decisiones con conciencia porque a veces tomamos decisiones de estar con una persona porque no queremos nos sentimos solos y no queremos estar solos y decimos se me está pasando el tiempo no los tiempos de Dios son perfectos y esa persona perfecta para tu vida está en el camino pero nos apresuramos con una persona que conocemos por no quedarnos solos y que pasa esa relación no funciona porque tomamos decisiones apresuradas cambiamos de trabajo o emprendemos pero sin hacer los estudios pertinentes sin hacer los análisis pertinentes entonces nos lanzamos y fallamos y ya nos caemos porque tomamos decisiones apresuradas entonces nos están diciendo tómate el tiempo con paciencia para que puedas triunfar en tu vida y puedas disfrutar de la prosperidad la abundancia y todas las bendiciones que el universo tiene para ti y ahora comparto contigo el decreto para el día de hoy disfruto al máximo a crear una sorpresa agradable para mi vida cuando comparto cuando comparto este regalo me transporto momentáneamente al lugar de asombro infantil en mi ser tomo decisiones importante y el universo me entrega cosas maravillosas para mi vida gracias 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 porque hecho está así es y así será gracias mis amados una vez más por estar aquí gracias por compartir este mensaje gracias 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 por ser y estar no te olvides de bendecir a otros y expresar tu amor hasta mañana y recuerda que si quieres una consulta privada abajo en la cajita de información o aquí arribita en el link te dejo todos mis datos de contacto y mi libro sigue disponible en las tiendas Amazon reprogramando mi abundancia en 21 días